... Recta final de Andalucía Debate. Vamos a hablar de Sevilla y de su ayuntamiento. Los presupuestos, Almudena. Sevilla ya cuenta con unos presupuestos para el próximo año, al menos un proyecto de presupuestos. El alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido, ha destacado el gasto corriente, la reducción en gasto corriente en telefonía móvil y en gasto de personal y apunta a una subida, un incremento de un 15% para las políticas sociales, unos presupuestos austeros y que apuntan a la creación de empleo como principal objetivo. El alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido, ha presentado el proyecto de presupuestos del gobierno municipal para el año que viene, describiendo el documento como una clara apuesta por el empleo, las políticas sociales y por las cuestiones que mejoran la calidad de vida de los sevillanos. Según el primer edil, el proyecto presupuestario eleva un 15% el montante destinado a las políticas sociales, incluye 3 millones y medio de euros para los colegios y destina más de 5 para solventar la deuda contraída con los proveedores. De esta forma, el gobierno municipal garantiza que en los primeros días del año 2012, Sevilla contará con el presupuesto aprobado definitivamente. Entre otros asuntos, ya se puede avanzar que el capítulo de gastos corrientes sufrirá una merma de más de 5% con respecto al año pasado, lo que supone un recorte de más de 4 millones. Para Zoido es fundamental elaborar unos presupuestos realistas acorde con las actuaciones que van a realizarse. El alcalde también ha hecho hincapié en que estos son los presupuestos del empleo, de los mejores servicios municipales en todos los barrios de la ciudad, de la cobertura a las necesidades sociales de los más desfavorecidos, como algunas cuestiones prioritarias. Joaquín López Sález. Bueno, el proyecto de presupuestos del Ayuntamiento de Sevilla, en fin, con el que la ciudad va a funcionar el primer año o la primera anualidad completa del gobierno del Partido Popular en la ciudad hispalense, persigue, de alguna manera, la cuadratura del círculo. Pero, ojo, es que a lo mejor es posible conseguir la cuadratura del círculo. ¿Por qué digo esto? Porque, claro, si entendemos que lo que persigue el alcalde de Sevilla es un presupuesto austero y restrictivo, donde las políticas sociales, esas que tanto cacarea el Partido Socialista, que cuando lleguen los del PP se van a cargar y van a recortar, y, en fin, y vamos a perder en sanidad, y vamos a perder en educación, y vamos a perder en políticas sociales, y en subvenciones, etcétera. Si esas se garantizan, no solo manteniendo la cifra, sino como se presenta en el proyecto de presupuestos aumentándola hasta un 15%, pero, sin embargo, se hacen políticas tan, que podrían parecer gestuales, pero que son, luego, tan contundentes como si yo soy capaz de gastar menos en material de oficina, de apagar la luz y ser más eficiente en el consumo energético, de ser más austero en mis comidas o en mis transportes... Utilizar menos teléfonos móviles. Por ejemplo. Y por ahí puedo ahorrar. Se decía, además, recortando gastos de personal, bueno, pues el proyecto de presupuestos de Sevilla tampoco recorta la eliminación de puestos de trabajo contra los funcionarios municipales. Lo que persigue es contratar o externalizar menos ciertos servicios que se podrían prestar por el funcionariado y que en este momento están prestando terceros a través de empresas y de sus contratos. Por tanto, a mí me parece que, por lo que conozco de este proyecto de presupuesto, en fin, está lleno de sentido común, está lleno de razón, y es un presupuesto absolutamente cabal. Yo creo que en condiciones normales, una vez que vayamos conociendo más la oposición, tendrá que valorar lo bueno que tenga ese presupuesto. Es decir, la oposición no es oponerse per se por todo, sino oponerse de una manera constructiva, completar estos presupuestos, y ojalá la ciudad de Sevilla tenga, a primeros del 2012, porque todavía está por ver, efectivamente, un presupuesto que permita, pues, en fin, la normalización, el crecimiento y la actividad, en fin, positiva y enriquecedora que todos los sevillanos... Dentro de la gravedad que supone estar atravesando... No olvidemos que, como ha dicho el propio alcalde Zoido, los presupuestos van a ser extraordinariamente austeros. Pues, varios comentarios. Primero, un presupuesto es una herramienta fundamental en cualquier organización, en cualquier institución o en cualquier empresa. De hecho, en las empresas serias y en las instituciones serias, pues es el compromiso, prácticamente el compromiso contractual, de alguna forma, con sus políticas. Es decir, es de donde podemos ver todos a qué va a dirigirse o a dónde establece sus prioridades de acción o sus prioridades políticas. Evidentemente, hay otros presupuestos de otras organizaciones nada serias o de otras empresas que puedan no ser nada serias o menos comprometidas, que son meros artificios o meras cartas a los Reyes Magos. Algunos hemos visto, como por ejemplo el caso reciente del presupuesto de la Junta de Andalucía, básicamente porque una de las patas fundamentales, que son los ingresos, en realidad no se conocen. Como no se conocen, pues hacer cualquier presupuesto en base a unos ingresos ficticios, pues evidentemente genera un presupuesto ficticio, como no puede ser de otra forma. Lo digo porque el caso de Sevilla, en el que también antes gobernaba un señor que se llamaba Monteseirín, que era del Partido Socialista del Español y que ha sido también bastante conocido por diversos escándalos, entre ellos los famosos también de Mercasevilla, que iniciaron los EREs, etc. El escándalo de los EREs, digo. Bueno, pues el tema es que este ayuntamiento, gobernado entonces por Monteseirín, del Partido Socialista, se había comprometido a unos planes para ajustar los déficits, a unos planes de reestructuración del déficit, que fueron incumplidos, revisados, nuevamente incumplidos y así sucesivamente, hasta el extremo de que el año 2011 ha acabado con cuentas negativas, como no pueden ser de otra forma, porque evidentemente se han ido incumpliendo, bien, pues eso ya no se contempla para el año próximo. Pero además, como decía y hacía hincapié Joaquín, perfectamente, las políticas sociales, las tacareadas políticas sociales como supuesta bandería de la izquierda o del progresismo o del Partido Socialista, que es el que la saca a pasear, esas banderías, pues resulta que quien las hace crecer es el alcalde del Partido Popular, no el alcalde Montesirín, y las eleva en un 15%. Pero no quiero dejar de señalar una cosa que incluso me parece también altamente significativa, que es que el pago a proveedores va a pasar de 57.000 euros a 5 millones. Fíjate qué barbaridad, ¿no? Espero no haber leído mal, voy a leer otra vez, me tengo que poner las gafas, de 57.000 euros en el año 2011 a 5 millones de euros. Los he leído bien, con las gafas, en el año 2012. Lo importantísimo que es eso, porque eso quiere decir que se va a pagar a muchas empresas que el dinero va a circular, que por tanto esas empresas van a tener la suficiente incentivación económica para seguir trabajando y dando estabilidad de empleo. Empresas que están al borde del cierre, ¿eh? Totalmente. Que yo conozco algún caso en Sevilla de empresas que dependen de los pagos que habían contraído bajo el mandato del... En general, Andalucía es la comunidad autónoma de las 17 que más retrasa el pago a proveedores por parte de las administraciones públicas. También en eso estamos a la cabeza. Es lo que más tarde pagamos. De hecho, el liderazgo lo tiene la Junta de Andalucía, que en algunos casos llega a cinco años. Bendito récord, Carlos. Suya demasiado. Yo he dicho antes, Juan Carlos, que el presupuesto es una herramienta. Yo estoy de acuerdo, pero lo que está claro es que una entidad seria, una administración seria, tiene que gastar lo presupuestado. Y eso parece en políticas muy difícil. Al parecer eso parece una cosa inviable. O sea, ajustarse los gastos al presupuesto parece que no se puede conseguir nunca. Ojalá se consigáis. Pero para mí es una cosa que tú has hecho bien, Joaquín, y tú lo has ratificado, Juan Carlos, es eliminar la contratación de gente externa. Porque hay técnicos municipales en Sevilla y en todo Andalucía, yo creo, en todo el país, suficientemente valorados y capacitados para hacer muchos trabajos por la cual se paga muchísimo dinero. ¿Y por qué se contrata gente externa? Quizás, pues sea porque me he hablado todo el tiempo aquí, desviación, dinero público, comisiones y muchas historias. Favorecer a determinadas empresas. Y eso es así. Y eso en política es así. Y los socialistas que tantas veces han dicho tantas cosas, pues se van a tener que callar muchísimas cosas. Como decía aquí el otro día en un debate, en el que viene el coco, que viene el que viene el coco, pues se van a tener y los cacos. Hay un tema sobre la austeridad con la contención del gasto que a veces yo percibo se lleva un poco al límite. Tú decías ahora, Carlos, ¿cómo no nos podemos ajustar a la gestión pública a lo por supuesto? Hombre, vamos a ver. Yo digo, los políticos tienen que ser buenos gestores. Y el buen gestor no puede tampoco trabajar al margen del crédito. Es decir, a veces las necesidades van surgiendo, los proyectos no tienen que ajustarse porque hay proyectos que son de inmediatos y tú bien sabéis que hay proyectos que son a largo plazo donde la financiación, lo mismo que cualquier empresa, también las empresas públicas y también los ayuntamientos necesitan de estas inversiones. Esto es así. Lo que está claro es que los principios de eficacia y de eficiencia son los que yo creo que ahora mismo se están dando en estos presupuestos en Sevilla, en otras ciudades como en Cádiz, el otro día hablaba yo con el alcalde de Algeciras, José Ignacio Andaluce, donde realmente coinciden todos en, esto que habéis resaltado muy bien, que se quede claro y meridiano, aumento de las partidas sociales. Eso es clave. Bueno, pero esto desmonta, como bien habéis explicado, desmonta esa bandera y ese miedo de que las políticas sociales... Y garantizar el empleo de todos los... Exacto. El famoso capítulo 1. Y habéis hablado también de otra cosa también, hemos hablado y he escuchado, Agustín, he escuchado atentamente que hemos hablado de los pagos, lo mal pagador de la Junta. Mal pagador de la Junta han cerrado empresas porque sobre todo los que más lo sienten, los que más lo... se sienten golpeados son las pequeñas y medianas empresas. Esos proveedores son autónomos, son esenciales y prioritarios porque las grandes empresas como luego a la larga la ley le obliga a pagar unos intereses de demora, pues casi lo hacen, es la mejor inversión que tienen porque al fin y al cabo no hay lugar en el mercado donde puedan depositar un interés del 14-15% que lo obliga a la ley a pagar de demora. Y eso la Seguridad Social, por ejemplo, el SAS, es un experto en pagar a grandes que no quieren, grandes laboratorios que no quieren siquiera que le paguen porque luego evidentemente les interesa. Pero venía todo este tema porque yo sí veo en que esto que decías tú de la cuadratura del círculo sí es posible pero por un principio de sentido común, de administración, de gestión, porque asesores, por ejemplo, y hacer que los recursos propios de los ayuntamientos se encarguen de las necesidades o las ejecuciones de intervenciones que no necesitan, como bien has apuntado tú, y extrañan que ayuntamientos como Sevilla, como Cádiz, como Huelva contraten empresas de otros lugares teniendo recursos propios, eso los ciudadanos muchas veces no nos entendemos con los niveles... No nos entendemos, no nos enteramos. Y no lo entendemos. Pero mira, hablando de la pequeña y mediana empresa, ¿sabe cuál es el grandísimo problema? Y yo tengo una empresa pequeña en ese sentido, el problema no es que no nos paguen, sino que nosotros pagamos IVA. Y es un gasto enorme. Porque tú imaginas que tú empiezas a facturar, empiezas a facturar y tienes que pagar IVA. También en este terreno hay alguna enorme promesa incumplida por parte de la Junta de Andalucía. Otra de las cosas que se nos anunciaron fue efectivamente que no se estrangularía por vía de omisión, es decir, de retraso de pagos a las pymes y sobre este tema efectivamente no hemos avanzado ni un milímetro. En cualquier caso, un poco respecto a los presupuestos conseguibles y a la financiación, porque yo aquí volvería a recordar, ojo, es necesario estudiar y profundizar en que actualmente el sistema de financiación de los ayuntamientos habría que ponerlo en revisión. Pero como ya lo comentaba antes lo aparto ahora. Yo recuerdo hace unos años yo tuve la suerte de trabajar durante un año aproximadamente en un ayuntamiento. Lo hice además en un ayuntamiento del que hemos hablado que conozco bien que es el de Jerez de la Frontera. Lo hice con Pedro Pacheco, una persona que estuvo durante mucho tiempo y que modernizó la ciudad. Y él acuñó una frase que probablemente en ese momento era una frase inteligente, valiente y además muy aplaudida por la opinión pública. Hagamos cosas, luego ya vendrá alguien a pagarlas. Bueno, eso probablemente había que hacerlo en la época de la transición, había que modernizarse. En este momento efectivamente yo creo que los presupuestos tienen que ser austeros, tienen que ser realistas. Es decir, un poco en la línea que tú decías, tengo estos ingresos, si no son los ingresos que tengo, ¿para qué voy a hacer un presupuesto? El papel lo aguanta todo, pero luego la realidad me va a poner en mi sitio. Luego, si tengo estos ingresos, con estos ingresos podría hacer estas políticas. Mariano Rajoy decía ayer también una frase que a mí se me quedó grabada, dice, sé dónde estoy y sé a dónde voy. O sea, que hay que ser realista 100%, hiperrealista diría yo. Yo estaba allá en Cádiz y estuve en la conferencia de Pepe Loaiza, presidente de la Diputación de Cádiz, en el Casino Caritano, y yo le pregunté si la posible o casi posible victoria en la autonomía andaluza del Partido Popular iba a influir en el ayuntamiento y dijo que por supuesto y que muchísimo y se refería exactamente a la financiación y descentralización, lo que ha abogado tanto tiempo el PSOE y evidentemente como tú bien te has dicho aquí, no se ha conseguido. Por lo tanto, abrimos un espacio a la esperanza de que esto se arregle un poco, y sobre todo a las pymes que no es que están estranguladas, están casi muertas. Bueno, pues nuestro compañero de ABC cerrando este artículo dice, refiriéndose a los azoídos, al alcalde de Sevilla y sus presupuestos, dice, de momento llega a tiempo y desmiente que el PP pretenda recortar gasto social y reservar dinero para pagar a proveedores. Esperemos que el PRE sea por supuesto, o sea, que se aprueben esos presupuestos. Vamos con el último tema, si os parece estos últimos minutitos del programa lo vamos a dedicar a hablar de venta de viviendas. Ya hay un plan que la Junta de Andalucía pues creó y que por supuesto no funciona del todo bien. Almudena, por favor. La Junta de Andalucía fracasa en su plan para vender el stock de vivienda en Andalucía. De unas 70.000 que se pretendían poner a la venta, tan solo 2.500 han iniciado el trámite de compra-venta. Es el segundo plan que pone en marcha la Junta de Andalucía para poder sacar a la venta el stock de viviendas en nuestra comunidad. Segundo intento fallido, el nuevo programa de incentivos que la Junta puso en marcha para fomentar la venta de viviendas en stock no tiene los resultados esperados. Hasta el momento los promotores apenas han ofertado unas 2.500 casas susceptibles de acogerse al programa de ayudas en la web suviviendanandalucía.es. Un número insignificante si se tiene en cuenta que los propios constructores identificaron hace años unas 70.000 casas construidas pendientes de venta. Pese a que el primer programa resultó un fracaso ya que solo se dieron créditos para 1.600 casas apenas se consumieron 22 millones de los 1.000 que la administración autonómica habilitó. Para esta segunda edición se introdujeron además ciertos cambios en la gestión que los promotores pedían para hacerlo más eficaz como la liberación de las partes para patar las condiciones hipotecarias o el aumento de 240.000 a 275.000 euros el precio máximo de la vivienda pero estas mejoras tampoco han dado sus frutos la consejera de vivienda confesó ayer su sorpresa por esta infrautilización del programa por quienes lo reclamaron y anunció que va a tener una próxima reunión con las organizaciones patronales y las 22 entidades financieras que lo firmaron para analizar por qué no funciona y si hay algo que corregir pero advirtió que la junta no contempla retirarlo Don Carlos dice la consejera que se sorprende que si hay algo que corregir joder macho a esta gente Joaquín se la pisan ¿cómo hay algo que corregir? no hay un duro ni la página ni la historia si es que la demanda y si no hay demanda y además lo peor que dicen es el ejecutivo se ha comprometido a mantener esta medida de forma indefinida bueno hasta marzo ¿no? digo yo ¿no? porque digamos es que el tema de vivienda en Andalucía es muy grave también y yo no estoy de acuerdo contigo Joaquín que decía antes que los ayuntamientos no tienen por qué asumir digamos las competencias de vivienda más cercano que los ayuntamientos no es nada pero lo que pasa es que tiene que estar financiado claro pues démosle las competencias y los dineros para poder hacer cumplir esas competencias lo que no le puede dar es las competencias sin la financiación que es el problema que tenemos lo que dice Joaquín tiene toda la razón es que le han llegado competencias que se llaman así precisamente competencias impropias porque al final se ven obligados los ayuntamientos se ven obligados a responder a los ciudadanos que les reclaman cosas cuando no tienen inversión cuando no tienen capacidad económica para eso así que los endeudamientos claro con guarderías con mantenimientos de colegio con un montón de cosas no solamente con viviendas y en el tema de las viviendas que es lo que estábamos hablando efectivamente aquí esto es un problema de sentido común tú puedes teorizar todo lo que quieras inventarte planes que pero si al final no hay demanda es decir en este momento no hay demanda porque no haya necesidad objetiva o porque no haya economía suficiente que mueva ese mundillo pues puedes crear efectivamente maravillosas páginas web hacer unas conferencias de prensa perfectas pero al final no vas a dinamizar un sector que no puede dinamizarse objetivamente en fin yo en esto además no metería ni un euro más ni una hora más de trabajo dejemos que el mercado es verdad en este momento hay un stock importante de viviendas vacías yo tampoco creo que en este momento el problema de la vivienda sea de los primeros problemas que tengamos los andaluces es decir en general el nivel medio de la vivienda del parque de viviendas en Andalucía donde vivimos los ciudadanos y ciudadanas de Andalucía es digno es decir también en eso hemos avanzado y por tanto yo creo que habrá que esperar a tiempos mejores para que se produzca el movimiento económico de la compra de viviendas no es el primero porque el primero es que no tenemos dinero para pagar la vivienda el primero es que no hay trabajo como no hay dinero para pagar la vivienda por eso es que es verdad es que es la fabricación de planes por definición que es lo que hace la Junta de Andalucía la Junta de Andalucía se pierde en su propia burocracia de su propia creación de planes observatorios de como se llamaba aquello que dijimos tal vez tengan demasiado trabajo al final construyen el plan construyen el proyecto fracasa porque efectivamente las condiciones objetivas en el mercado no se dan sencillamente porque al final lo que están haciendo es que siguen poniendo las mismas condiciones reales del mercado es decir al 80% de la hipoteca ¿quién tiene hoy en día capacidad real para llegar a su banco y que le dé el 80% de esa financiación y que además él tenga que pagar el 20% que queda de diferencia más el IVA más los gastos de transmisión yo aparte de Agustín no conozco a nadie pero el otro día perdóname habéis dicho Joaquín el otro día hablábamos aquí del informe estábamos comentando el informe sobre desigualdad social que ahora está más radicalizada que nunca y que en Andalucía un tercio de la población vive bajo el umbral relativo el umbral relativo de pobreza como comprenderás y comprenderéis con estas con estos bueyes poco podemos poco podemos arar o sea que en este caso es uno tema es esa gran desigualdad o sea hay un sector cada vez más pequeño digamos por así decirlo entre comillas o sin comillas afín al régimen que vive con doble vivienda y tiene residencial pero hay un gran sector social que no tiene que no tiene vivienda y que la están perdiendo día a día se están perdiendo los comedores sociales productos de primera necesidad se están llenando de gente que eran clase media hace unos años esto es una realidad objetiva no estoy dramatizando y por otra parte también creo que Andalucía la Junta de Andalucía ha hecho una política de venta al exterior de una zona de una Andalucía residencial donde hay muchísimo extranjero muchísimo digamos foráneo que ha comprado y que ha tenido y mantiene su residencia de temporada con lo cual hace que tampoco se mueva mucho ese mercado y no se pueda acceder a la vivienda digamos a la primera vivienda si unimos la falta de recursos el empobrecimiento de la de la masa de la gran generalidad de los andaluces y lo unimos también a la situación digamos entre comillas de ese turismo que hemos vendido de golf y de buscando punto de calidad al final es que la posibilidad de venta de vivienda y hacerlo a través de una página web me parece de es un es ridículo es que no no me sale autocalificación tú pregúntale a unos jóvenes que se quieren casar que quieren comprar un piso yo te lo pregunto a los jóvenes o tus hijos no salen de tu casa te lo digo yo no los hijos te lo digo yo el padre es que somos mucha gente la que tenemos problemas o la que destinamos para que no nos echen para que el banco pueda seguir atendiendo las hipotecas destinamos más del 50% de los ingresos es que esto es una realidad que si no fuera por la generación que está sosteniendo en su casa a la juventud estoy hablando entre sector de edad de 24 a 35 y más que son personas ya muchos estudiantes profesionales con buenas profesiones y con trabajo pero con un sueldo que no les permite afrontar el tema de vivienda bueno pues la solución de la junta es poner una página web y encima que dice que fracasa encima dice que la va a mantener pues así estamos para acceder los jóvenes andaluces a la primera vivienda yo creo que eso es un sueño inalcanzable pero si es que los jóvenes andaluces y los no tan jóvenes es decir el primer problema es la subsistencia y ya luego el paro es decir el empleo y seguramente después del empleo no sé si la sanidad la educación la seguridad etcétera y la vivienda aparece donde aparece objetivamente es un problema el pirámide de Maslow se ha invertido pero está claro el pirámide de Maslow se ha invertido en este momento los jóvenes además de una manera absolutamente lógica quieren independizarse quieren vivir en fin con sus parejas quieren casarse quieren formar sus familias pero tienen derecho además tienen el mismo deseo que tenemos los que ya hemos cumplido medio siglo de vida pero es verdad en este momento no es posible no es posible ¿qué mensaje le darías tú a esos jóvenes andaluces? pues como yo soy un absoluto optimista y creo que los movimientos son cíclicos y son un poco pendulares y que España además yo creo que tiene un futuro espléndido lo pienso que no es una pose yo lo creo realmente y que además con el nuevo gobierno vamos a estar bien capitaneados bien liderados pues yo estoy convencido de que esta carrera es una carrera de fondo que vamos a ganar sin ninguna duda tengamos paciencia tengamos en fin hagamos bien nuestras reservas de oxígeno porque vamos a llegar a la meta en muy buenas condiciones a mi lo que me sorprende es que la consejera se sorprenda es evidente está condenado al fracaso o sea porque siguen haciendo lo mismo es decir no van realmente nunca a las raíces de los problemas y a solucionar los problemas reales se montan siempre esas especies de ferias y de fiestas alrededor de los problemas y después se sorprenden que no funcionan yo antes he bromeado pero lo he dicho de una forma consecuente o sea da la impresión de que siempre tienen una respuesta digámoslo así como improvisada ¿no? ¿sabéis? cuando tienen una responsabilidad tan grande es muy difícil lo que es que es gravísimo es que llevan treinta y pico años administrando esta región que iba a ser y vuelvo a a la idea que planteaba también antes Joaquín que iba a ser la California del sur de Europa que iba a ser vamos acordaros lo que iba a ser Andalucía y la realidad que estamos viviendo es esta realidad esta realidad del umbral de pobreza esta realidad de la juventud metida en las casas porque no puede salir a comprar ninguna y porque al final también lo que no tienen es un proyecto de futuro que es otra de las cosas que es lo preocupante bueno hasta aquí hemos llegado Joaquín un placer muchas gracias de verdad que no sea la última por favor que vengas más a menudo don Carlos muchas gracias un honor como siempre y a Joaquín decirle que puede venir otro equipo de gobierno pero aquí nadie viene con una varita mágica aquí esto es como te he dicho una cara de fondo y esto no es llegar y todo solucionado esto va a ser un tema grave y vamos a tener todos vamos a tener que soportar todos tenemos que arrimar el hombro es un problema de ellos y nosotros es un problema de todos nosotros don Carlos buen viaje a Italia salud a quien quiera por ahí muchas gracias don Alberto un honor un orgullo gracias igualmente para mí realmente lo es compartir con Juan Carlos como siempre hasta mañana Andalucía mañana nos vemos gracias por estar ahí gracias